Ya estamos de vuelta para poner el tema sobre la mesa. Bueno, tras este incendio de lunes en donde lamentablemente fallecieron 39 migrantes en este centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, hemos escuchado pretextos, acusaciones, justificaciones, pero pues aquí tenemos varias preguntas. Primero, plantear que no fue un hecho aislado. Esto lamentablemente forma parte de lo que es la cotidianeidad del trato del Instituto Nacional de Migración, justamente a esta gente que está buscando un sueño y una vida diferente. Pero la pregunta que nos hacemos en Mineral Noticias es si fue el Estado y también si se debe cambiar la política migratoria que tenemos como país. Saludo a Ralfres Lucio, director editorial y a Víctor Hugo Hernández, compañeros. Hola, Marta. ¿Cómo estás? Víctor, ¿cómo estás? Raúl, buenas tardes. Habíamos abordado ya algo ayer, pero me parece que merece un nuevo análisis, Víctor, con los nuevos elementos que se van teniendo luego de esta tragedia, en donde pareciera que el gobierno trata de minimizar este grave hecho y simplemente se acusa al amarillismo, a los medios amarillistas. El presidente insiste en que es en contra de él, que los medios dan a conocer y sobredimensionan estos 38 muertos oficiales y además una serie de elementos que se han dado a conocer luego de esto. Y quiero aclarar muy bien este tema, Víctor, desde mi punto de vista, el gobierno es el responsable. No es el culpable el presidente, pero sí es el responsable de una política migratoria que ha sido errante desde que empezó esta administración. A ver, Raúl, sí, coincido contigo, aunque tal vez podríamos entrar en la discusión, pero creo que más bien es semántica, ¿no? ¿Qué entendemos por gobierno o el Estado? El Estado mexicano es responsable de esta situación y el Estado mexicano está compuesto en parte por el gobierno, claro, por la estructura del mismo gobierno federal. En cuanto a lo que se refiere al presidente Andrés Manuel López Obrador, mi duda cabe que estamos ante un tema de confusión mental, porque una persona que dice que esto es amarillismo, pues aquí y en cualquier otra parte del mundo es una nota que merece ser tratada por el periodismo serio y con toda la crítica posible y con todo el sentido de lo que realmente ahí ocurrió. Pero bueno, el presidente ya ves que su tendencia es a que todo lo que le sea adverso inmediatamente se convierte en enemigo del sistema y ya formamos parte de complots y de neoliberales, etcétera. La historia ya la sabemos, ahí yo no creo que haya nada nuevo que decir. Y en lo que respecta al otro, sí, claro que hay responsabilidades, pero bueno, vamos desde las responsabilidades de tipo operativo, como de quién fue ese agente o que parece ser una mujer que teniendo las llaves estaba en otro lugar cuando se necesitaba abrir hasta quienes diseñaron el lugar y no consideraron que asignar gente en tal número obligaba a tener medidas de seguridad pertinentes. Ahora, sí fue el Estado porque finalmente esto ocurrió en instalaciones del gobierno mexicano. Ahora bien, estos fueron los hechos que hablan de una falta de preparación, de una falta de capacitación, negligencia. Ve tú a saber, no sabemos exactamente en dónde puede rayar la irresponsabilidad y de quién, pero sí hubo responsabilidades físicas, de personal que ahí trabaja, que ahí labora y que pues evidentemente habrá que deslindar. Pero también hay responsabilidades de tipo político, Raúl, de tipo político a quien confiere. A mí me molestó mucho que inmediatamente el secretario de Gobernación acudió con uno de estos periodistas oficialistas inmediatamente a desligarse, a desligarse del tema y echarle la culpa a Marcelo Ebrard cuando sí tiene su responsabilidad. Toda esta estructura depende de la Secretaría de Gobernación. Y es cierto, también la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene cierta responsabilidad en base a una serie de decretos que se firmaron desde el 2019. Pero, pues bueno, cada quien sus culpas y creo que esa es la obligación de ellos aclararla y nosotros también de exigir que se entreguen responsabilidades. Déjame hacer un par de puntos que vale la pena destacar. A ver, y tú tienes muchos años de periodista, igual que yo, y lo que pretendemos en Meganoticias es siempre tratar de tener claridad respecto a los hechos que ocurren. Podríamos decir que quizás aspiramos a tener la verdad de lo que ocurre, pero eso es lo que aspiramos, a que nuestra audiencia, a quienes ven este espacio, a quienes escuchan este podcast, tengan elementos de un medio que pretendemos dentro de la seriedad, dentro de la objetividad y dentro de la búsqueda de la verdad, presentar los hechos. Aquí no nos interesa ese tema político, pero es evidente que tenemos que analizar lo que ha venido sucediendo con esta política errante de el actual gobierno. Y me centro en esto, Víctor, porque el presidente López Obrador había señalado que a partir del primero de diciembre del 2018, cuando protestó él como presidente, había señalado que a partir de esa fecha, sí, vamos a ofrecer empleo, trabajo a los migrantes y se atenderán y no se atenderá solamente con deportaciones y se respetarán sus derechos humanos. Esto, esta declaración, esta expectativa que genera el presidente cuando ya como presidente electo dice que vamos a permitir que vengan todos los que quieran, que aquí les vamos a dar trabajo, si es irresponsable del presidente al haber hecho esa invitación, que a partir de eso se generaron aquellas grandes caravanas de centroamericanos, especialmente en ese entonces, y que ahora se han sumado haitianos, se han sumado cubanos, se han sumado africanos, como ya nos decía nuestro equipo de trabajo en esto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una irresponsabilidad de hacer un señalamiento que genera este grupo masivo de caravanas. Luego, se les invita a venir y luego ante, como dijo Trump, sí, que no había visto a nadie cómo se había doblado así, sí, finalmente le mandan 26 mil elementos de la Guardia Nacional para detener a los migrantes. Y a partir de eso, ha sido historia tras historia y hechos que hemos repetido constantemente aquí y luego ese discurso banal que se le trata de dar a estas grandes tragedias, el señalar que era un albergue. Tú ayer fuiste contundente, no era albergue, esta es una cárcel, sí, pero esa es la palabra que utilizan desde el atril presidencial, un albergue. Ni siquiera los datos exactos. El presidente dice una cosa en la mañana y más tarde Jesús Ramírez, el vocero, da otra cantidad. Entonces, o sea, esto es un verdadero problema. Y ese punto que tú decías del secretario de Gobernación diciendo que el tema de migración le toca a Marcelo Ebrard, quitándose, levándose las manos de una dependencia de esto. Pero eso es una muy mala señal, porque este gobierno le ha encargado a la de seguridad repartir vacunas. Le ha encargado a Marcelo Ebrard el tema migratorio que le corresponde a Gobernación. O sea, el presidente, hay que decirlo, Víctor, sí, es un hombre que tiene dispersión y que de acuerdo a sus intereses y a lo que él cree y a sus eficiencias de sus funcionarios, pues reparte responsabilidades más allá de lo que la institucionalidad hace. Y entonces, por eso tenemos este relajo en muchos temas. Yo, Raúl, comparto lo que señalan algunos analistas también en el sentido que cuando Morena comenzó a gobernar, se encontró con un gran problema. No tenía cuadros. Tenía muchos activistas, tenía muchos políticos, muchos defensores del movimiento, pero pocos cuadros especializados en el área de la administración pública. Tan es así que no solo es en este tema donde hemos visto chamborerías y adaptaciones, tropicalizaciones y curvas de aprendizaje que han sido costosísimas para el país. Ya lo vimos en la salud, ya lo vimos en la seguridad, lo hemos visto en muchos aspectos de la economía, hemos visto los dislates, los errores, los tropiezos que muchos funcionarios han tenido y que, por cierto, muchos han sido premiados a pesar, sin contar las trapacerías y raterías que también han estado presentes en esta administración. Entonces, ese es uno de los problemas que enfrenta esta administración. La otra, bien lo dices tú, esa capacidad de dispersión del presidente de andar encargando tareitas a otros funcionarios porque los que deberían de hacerlo no tienen ni la capacidad o la habilidad. Entonces, empiezan así las culpas. Pero bueno, lo que es, es aquí está claro que hay una Secretaría de Gobernación y una Secretaría de Relaciones Exteriores y que cada quien tiene su culpa y su responsabilidad y tendrá que rendir cuentas. El problema está que esto inevitablemente, aunque tú y yo no lo querramos, se politiza porque estamos hablando de dos aspirantes a la presidencia en la próxima contienda. Entonces, pues caray, pues sí, esta es la tierra del que nadie tiene culpa de nada, todos tienen autoridad, todos quieren el poder, pero cuando llega la hora de las cuentas, todo mundo hace como que la Virgen le habla. Sí, a lavarse las manos de estos hechos lamentables. Y sabes también, finalmente, creo que este es un tema que le va a venir cargando Marcelo Ebrard. Culpable o responsable, más que culpable, responsable por omisión o responsable de... Por cargo, por encargo. De una agenda, exactamente, de una agenda que le encargaron. Me parece que los dichos de Marcelo Ebrard, en el sentido de que no llegarían estas caravanas a la frontera norte con el ofrecimiento que se hizo de acuerdo a lo que se ha publicado hoy, de que el gobierno mexicano iba a hacer lo que tuviera que hacer para que no llegaran estos migrantes. Los Estados Unidos, mientras tanto, también, simplemente aplicando este título 42 con ese pretexto de salud. Se deslindan. Se deslindan también. No, ellos se deslindan. Ellos también cómodamente e irresponsablemente, porque mucha culpa tienen también en esto, aunque no haya sido en su territorio, por la política que han aplicado, se deslindan. Y la bronca la tenemos nosotros. Pero Raúl, ayer hablábamos precisamente de los eufemismos, de la manera como se maneja esto. O sea, las cosas hay que decirlas como son. No son rescatados, son capturados, no son resguardados, son depositados en cárceles, no son bien cuidados, son maltratados. No, no. Y aquí son protegidos. No, no son protegidos. Son rescatados, dicen. Dicen rescatados. No, no son rescatados, hombre. Son capturados. Y bueno, ya sabemos todo ese lenguaje. Que es el resultado de lo que en verdad nadie dice, digo, nadie en el gobierno lo reconoce, pero que es. Le estamos sirviendo a los Estados Unidos a preservar sus intereses y estamos pagando las facturas. Pero no tenemos la capacidad, no tenemos los recursos ni la fuerza para poder realmente hacerlo correctamente. Esto es una consecuencia. Y es una de las facturas más delicadas. A ver cómo la resuelve la cuarta transformación. Yo me atrevería a decir que es una de las facturas más delicadas que puede tener el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que lo va a dejar marcado si no se sabe responder adecuadamente. Pasando por la responsabilidad. Súmale. En mi opinión. Súmale, Víctor, porque cada día son más pendientes, cada día quedan menos días de esta administración. Le quedan ya 18 meses a esta administración del sexenio del presidente López Obrador. 18 meses que se van a ir como agua. Son 550 días aproximadamente lo que queda. Sí. Y ya vamos a empezar seguramente a escuchar culpas, a escuchar por qué no se lograron muchas cosas. Pero mira, finalmente, para no desviarnos a otro tema que es fácil hacerlo en este sentido. Por un lado, tenemos estas desgracias que pintan de cuerpo entero la violación a los derechos humanos que están teniendo los migrantes. Pero por otro lado, el presidente premiando a Díaz Canero, reconociendo a Daniel Ortega, señalando que es un gran gobierno el de Maduro. Hay que escuchar a los venezolanos que están saliendo de su país y que ya salieron miles y miles y que han buscado salir de su país y no porque sea el mejor gobierno. Daniel Ortega, este dictador, pero son de ese grupo que el mismo presidente López Obrador no le entregó la guila azteca a Díaz Canet, al presidente de Cuba, cuando es evidente la violación de los derechos humanos y los cubanos escapando de este país por donde sea. Son las incongruencias que muchas veces se da. Si fueran gobiernos tan efectivos que pudieran tener la capacidad para evitar la seguridad, para tener un bienestar económico, la gente no saldría de sus pueblos, no saldría de sus lugares, como pasa en México, Víctor. Así es. En muchos casos gobiernos que revelarrayan en lo fallido. Raúl, y lo que te voy a decir, sé que es políticamente incorrecto, pero creo que hay que decirlo. De esta tragedia hay muchos que están sonriendo, ¿eh? Hay muchos que esto, como diría el clásico, les cae como anillo al dedo. Sí, y seguro, y sobre todo hablas de muchos políticos que venen en una gran oportunidad. Sí, por supuesto. De un error garrafal o un error de este tipo. Y de grupos opositores que también van a encargarse de recordarlo y señalarlo con todo lo que es. Así de dura y triste y miserable es la política a veces, Raúl. Gracias, Víctor. Te mando un abrazo, Raúl. Saludos.